Mi patria es una selva sin igual, habitada por múltiples vivientes. Allí cantan las aves dulcemente, y otras con tristeza original. Sus grandes montañas desafiantes, dan una sensación de irrealidad, y de los ríos la generosidad, arrastran sus aguas palpitantes. Sus grandes montañas desafiantes, dan una sensación de irrealidad, y de los ríos la generosidad, arrastran sus aguas palpitantes, entre esta policromarmonía. Escuchando la voz de su tristeza, despertando quizás con indolencia, esperamos la luz de un nuevo día. Hemos visto cruzar sobre los ríos, grandes aves con ruido trepidante, y también como máquinas gigantes, desguazan selvas con audacia y brillo. Hemos visto cruzar sobre los ríos, grandes aves con ruido trepidante, y también como máquinas gigantes, desguazan selvas con audacia y brillo. Música Música Ayúdanos Señor, somos los indios Y queremos salir de este marasmo Borrala de Mago y a mis hermanos Enseñándoles a actuar con patriotismo Así mejorará nuestro destino La olvidada Amazonas cambiará Y de pronto su gente sonreirá Al recibir de sus hermanos el cariño Así mejorará nuestro destino La olvidada Amazonas cambiará Y de pronto su gente sonreirá Al recibir de sus hermanos El cariño Al recibir de sus hermanos el cariño Al recibir de sus hermanos el cariño Gracias.